Ya vamos a estar por supuesto con esta carrera que se nos viene. Ahí está la grilla con Mauro Rubio encabezándola. Lo sigue Matías Martínez y Fran Carreño en esa primera línea. Más atrás aparecen Alex Araya, Juan Torres y Juan Pablo Soto. Lo siguen Pedro Cáceres, Álvaro Vázquez y Sebastián Orellana. Más atrás está Kevin Muñoz, Alex Morales y Sierra Todos Tiares Sangüesa en esta categoría del GP1. Que en instantes tendremos ya los pilotos en carrera, en competencia, acá en el Autódromo Internacional de Codegua. Por supuesto acomodándose cada uno en sus posiciones dentro de la grilla de partida. En la antesala de que arranque la primera de las seis carreras que tendremos hoy en esta transmisión. Desde la región del Libertador Bernardo Higgins, la sexta de nuestro país. Ustedes muy atentos, ansiosos a lo que va a ser la largada de esta primera carrera de la jornada. Por supuesto estamos atentos a sus saludos, a los que quieran participar. Imagino que muchos familiares, amigos de los pilotos también que están acompañándonos en esta jornada. Expectantes a lo que vayan a hacer cada uno de los corredores que hoy tendremos acá en Codegua. Me siento protegido. Ahora sí. Me siento protegido, ahora sí. Señoras y señores, ya está todo listo para escribir una nueva historia. Desde el Autódromo Internacional de Codegua volvemos a la hora de la verdad. Lluvia incesante para ver las imágenes, cómo los pilotos comienzan a acercarse también a ese lugar maravilloso. Ese lugar que muchos esperan formar parte de la grilla del Campeonato Nacional aquí en el Autódromo Internacional de Codegua. Bueno, mira esa toma, Luis, es tremenda. Cómo la lluvia también afecta, por supuesto, a nuestras cámaras para la toma. Pero es la realidad que tenemos hoy para disfrutar hoy acá en el Autódromo Internacional de Codegua. Con lluvia se van a correr las carreras acá en este maravilloso circuito que tenemos en la región del Libertador Bernardo Higgins. Y que nos va a permitir acompañarlos ustedes con la mejor acción del motociclismo chileno en este campeonato. Somos dos ciclismos GP3 que tendremos en instantes ya la primera carrera de la categoría GP1 a través de nuestro canal oficial en Facebook. Así es, ahí estamos entonces, desde las alturas, tratando de ir con, por supuesto, todos estos pilotos. Con Mauro Rubio, Matías Martínez, Fran Carreño, Alex Ayala, Juan Torres, Juan Pablo Soto, Pedro Cáceres, Álvaro Vázquez, Sebastián Orillana, Adrián Mansur, Kevin Muñoz, Alex Morales y Tiare Zangüesa. Ahora, en breve estaremos justamente con el aviso que está todo listo por parte de la dirección de carrera. Llueve copiosamente imagen que obviamente queremos compartir con todos ustedes. Y justo para alargar, justo para alargar, llueve en la sexta región y qué lindo que vuelve el campeonato. Un saludo tremendo, afectuoso para todos los que están, por supuesto, siguiendo la transmisión. Son miles, entonces estar saludando de a uno, obviamente, les enviamos un cariñoso saludo. Momento de expectación, atención, vamos a ver cuando esté todo listo, comienzan a retirar, atención, las líneas de largada. Ahí está justamente el comisario revisando que todo esté ok y me parece que van a arrancar desde calle Pitch algunos. Pareciera, vamos a estar atentos a eso, a este arranque, por supuesto. Mira, la imagen de cómo se ve la lluvia en la pista, Luis, es tremendo lo que está lloviendo en estos momentos en Codegua, lo decías. Estamos saliendo para todo el mundo, Pablo Cuevas, que apoya a Juan Torres, Fernando Yarsun también a través del Facebook. Java Pela, escucha, viéndolo desde Rosario, Argentina. Soy nacido en la Catedral Nacional del Motociclismo aquí en Argentina. Santa Clara, Buenavista, la mejor carrera del país en Óvalos de Tierra. Saludos y gracias por compartir. Saludos a Java, toda mi familia paterna Rosarín, así que también... No te creo, buenísimo, buenísimo. Así que me lo abrazo para todos. Bien, Mansur parte desde calle de Pitch, de acuerdo a lo que estábamos viendo. Atención, señoras y señores, ahí está, verde, 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 verde. Arrancó la fecha. Lo que estábamos hablando con lluvia, todos estudiándose, todos acompañando. Aparece Rubio, ahí está el que está comandando el grupito, el grupo de la categoría GP1. Rubio es el líder, todos tratando de que en esta aposta no se le arranque Rubio. En eso están todos, vamos a ver lo que hace Matías Martínez, también, por supuesto. El propio Fran Carreño se torna compleja la situación, pero ahí está, con lluvia. Y está al primer lugar, señoras y señores, aparece Rubio. Lo va a hacer también Juan Torres, imagen para Rubio. Ustedes lo pueden observar. Uy, mire el agua, por Dios, cómo está ahí. Qué complejo, ¿eh? Qué complejo, por Dios. Con pozas incluidas en esa zona de curvo, van a tener que pasar con muchísimo cuidado en ese sector de la pista de los pilotos. Cada vez hay más lluvia en la pista del Autódromo Internacional de Código. Aparece la imagen para Tiare. Teníamos ahí, Tiare, justamente, seis giros. Seis giros que van a ser realmente de miedo. Puesto que, mira, ahí lo que están haciendo es que no se le escape Rubio. Justamente, el primer lugar es para Mauro Rubio. Vamos a ver también cómo Juan Torres logra tratar de darle casa en esa zona de la recta. Tratando, obviamente, de tomar lo que te decíamos anteriormente. Si van con neumáticos de lluvia, que pasen por la zona de lluvia. Si van con neumáticos que no están aptos para la lluvia, neumáticos en LIC, van a tener que buscar alguna línea que esté seca, pero es muy difícil, definitivamente, porque está completamente todo, todo, todo. Ahí lo pueden ver, está todo mojado. Atención, el grupo, señoras y señores, lo comanda Mauro Rubio. Imagen aérea para seguir el trencito arriba en el cierre de la recta más larga que tiene, por supuesto. Ahí está el Autódromo Internacional de Código. Vamos a ver si lo ataca. Tenemos, por supuesto, ahí. Ahí, perfecto. Ahí están esperando para la largada, por Dios. Ahí estaba. ¿Se dan cuenta cómo van? ¿Te das cuenta cómo van tratando? Y ahora, cuando venga la vuelta de la verdad, ahí te creo. Ahí te creo. Puesto que, les quiero comentar que lo que estábamos viendo era ver cuál es la actitud que van a tomar. Porque ahora, ahora viene justamente ese momento en el cual cualquier error puede jugar un momento que puede perder la carrera. Por eso la estrategia de las que hablabas, que van a ser muy importantes en cada uno de los equipos. Mucha cautela también por parte de los pilotos en este arranque. Y atento también a los tres que van a salir desde los pits para completar los trece que van a estar compitiendo en este GP1. Ahora es importante, cuando sale de los pits, es muy complejo. Tienen que pasar todo y es muy difícil. Claro. Es muy difícil. Bueno, pero van a tener tiempo porque la idea es que los puedan acercar al grupo antes de la primera curva para poder tener chance. Porque en estas condiciones se torna muy complicado. Bien. Atención, señoras y señores. Llueve copiosamente en la sexta región. Los amigos que están siguiendo la transmisión. Un saludo tremendo. Vamos a ir con Rubio. Yala, Torres, Soto, Cáceres, Vázquez, Carreño, Mansur, Morales y Sangüesa. Una categoría que da comienzo a esta tercera fecha y a la vuelta después de tanto tiempo también aquí en el Autódromo Internacional de Codegua. Reiteramos, estamos en la sexta región y estamos, Bruno, conformando esa grilla que es lo que estábamos esperando hace un buen rato. Así es, se está terminando por conformar la grilla. Mauro Rubio en la primera ubicación. Después aparece Alex Araya y Juan Torres en esa primera línea. En la segunda, Juan Pablo Soto, Pedro Cáceres y Álvaro Vázquez. Más atrás, Fran Carreño, Adrián Mansur y Alex Morales. Se suma Tiare Sangüesa, también que venía en el último lugar. Bien. Ahora sí que sí. Tenemos a pilotos que también se van a sumar desde calle de Pitz. Ahí está con el número 88, Adrián Mansur. ¿Qué debe estar pensando Mansur? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Y aquí estamos. Aquí estamos para llevarles todo lo que va a ocurrir. Sexta región, Codegua. Se viene el verde en cualquier instante. Reiteramos. Viene el GP1. Ahí está el verde. Atención todos en sus hogares. Vamos a alargar. Va a venir el verde en cualquier momento. Está todo listo. Verde, 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 verde. ¡De largo! ¡Brillante! ¡Rubio notable! Maravilloso cómo comienza a sacarle metros de diferencia al grupo. Tomaron por fuera. Ahí estamos para la primera curva a la derecha. Señoras y señores, Rubio, Rubio, Rubio. Rubio es el número uno en la primera curva. Vamos a ver en la zona mixta cómo el grupo trata de no, definitivamente, de no dejar que se escape el resto del grupo. Lo decíamos anteriormente. Vamos a ver la actitud que tome el resto del grupo. Y esa fue la actitud. La actitud de Rubio en la vuelta de reconocimiento es la misma actitud que tomó justamente en esta primera vuelta, en el comienzo. Aquí en el Autódromo Internacional de Código. Ahí estamos con todas las imágenes del GP1 pasando por el Pozón, por supuesto. Ahí están ingresando a la zona mixta. Muchas toman por fuera, muchos toman por fuera, porque definitivamente la parte central y la cuerda están completamente copadas. Esa es la zona que está más complicada, por eso también los pilotos tienen que ir adaptándose. Bueno, para eso también sirvió esa vuelta de reconocimiento, para ir viendo por dónde tienen que ir tomando de mejor manera las curvas. El tema de los adelantamientos también es algo que me mantiene expectante, pensando en cómo va a ir avanzando esta carrera y las siguientes que vienen. Absolutamente. Luego va a venir la categoría amateur también para que se vayan preparando. Viene también la avanzada, en fin. El GP3 se va preparando de manera fantástica cuando tenemos la imagen justamente. Ahí está también, por supuesto, Alex Ayala, tratando de no cometer errores, tratando de ir armando un grupito para ir con todo el ataque. Lo hace también, por supuesto, Juan Torres, que gana una posición. Ahí está Juan, tratando de llegar al frenaje mucho más rápido. Vamos a ver cuando vengan descendiendo arriba desde la zona del Valle. Una zona que por el momento no reviste problema y que todo en un trencito maravilloso comienzan a enfrentar la curva. La curva que va justamente en el descenso con un rubio que ya pasó en el número uno. Atención con este grupo realmente espectacular. Con Juan Torres también aparece Carreño, aparece Cáceres, aparece Soto. Señora, sí, señores. Qué lindo poder ir tratando de ir buscando esa posición, ese ladito para que no podamos irnos a piso. Yo creo que los pilotos eso van haciendo, van dosificando necesariamente, Bruno, para evitar error y caída. Por supuesto, estaba apasionante la lucha por el tercer lugar, por el tercer lugar del podio entre Fran Carreño y Juan Torres. Van pasándose uno al otro. Cuidado, la primera caída en esta carrera, lamentablemente. Ya les vamos a decir quién es el piloto, quién es el número 22. Allá, la sigue. 77, no, 22, perdón, 22. Ahí está. A ver si lo revisamos. Bueno, una lástima definitivamente. Bueno, vamos a ver por qué viene el puntero. Ahí está, frente a la torre de control. Pasa Rubio. Lo hace Fran Carreño. Atención también porque el resto del grupo comienza a buscar, a buscar esa posición para llegar. En la vuelta número dos, un poco más relajado, aparece Cáceres. Está Torres. Ahí está Alvarito Vázquez. Era Ayala, 77. Era Ayala, justamente. No nos equivocamos al ver el 77, que parecía el número 22, pero era el 77. Aparece también. Ahí está Juan Pablo, tratando de ir por fuera. Vamos a ver si logra hacer daño. Me parece que sigue la misma línea. Lo hacía justamente Juan Pablo en la moto número 15. Ahí podemos ver la imagen, tratando de buscar la línea, tratando de no quedarse. Señoras y señores, en la categoría GP1. Estamos viviendo imágenes maravillosas desde el Autódromo Internacional de Codegua. Lucha, lucha, maravilloso, espectacular, porque acá tenemos a Alvarito Vázquez defendiendo. Ahí está por fuera. Atención, Vázquez, notable. Vamos a ver si le queda resto. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo Soto! Por fuera, arriesgando todo. Sorprendido Vázquez definitivamente. Sí, tuvo que bajar el pie incluso el piloto para no caer en esa curva. Claro, por tratar de proteger la curva por dentro. Se metió en la poza, pero bueno, terminó perdiendo esa posición. Se mantiene también esa lucha intensa por el quinto lugar entre Álvaro Vázquez y Juan Pablo Soto. En el primer lugar, tranquilo, Mauro Rubio, con 1,64 de diferencia sobre Fran Carreño y mucho más atrás, Pedro Cáceres. Hay una gran diferencia entre los tres del podio. Lo que te decía anteriormente, la estrategia. ¿Quién enfrenta desde el primer parcial ganar este espacio importante? Lo hizo tal cual, y tú nos consultabas, no será mucho riesgo. Ahí está lo que vivimos y lo que explicamos. Imágenes para Juan Pablo Soto, que está en la casilla número 6, pero que estaba luchando justamente con Álvaro Vázquez. Una de las curvas más difíciles, diríamos nosotros. La tomó por fuera y logra quedar sexto. Luego vamos a ir justamente el puntero que ya aparece en la pista, aparece Mauro Rubio. Tiene su mejor registro, 3 minutos, 1 segundo, 163 milésimas. Más atrás aparece Fran Carreño. Está a un segundo, 600 milésimas. Ahí está, esa es la diferencia, un segundo. Y Rubio, notable, solidísimo, en el primer lugar. Mirando para atrás, ante cualquier situación, mirando para atrás para ir dosificando el frenaje y para no estar arriesgando tanto. Eso es lo que está haciendo, por eso mira, para ver si levanta o no, mientras Carreño va al acecho también por el número uno. Así es, se mantiene la diferencia por ahora entre Mauro Rubio y Fran Carreño, que son los dos pilotos que están luchando por ese primer lugar. Ahí los vemos entrando a la recta, más atrás queda Pedro Cáceres que está completando el podio, pero alejano, 13 segundos del líder por ahora de la carrera. Así es, mientras vemos a los punteros, a Rubio y Carreño. Cáceres está tercero, cuarto Torres, quinto Álvaro Vázquez, sexto Soto, séptimo Manzur, octavo Morales, noveno Sangüesa, décimo Ayala, décimo primero Matías Martínez. Décimo segundo, aparece Orellana y Muñoz, señoras y señores, Rubio, Rubio es el líder. Un segundo y ahí está la diferencia y está más, cada vez más rápido, más cerca Fran. Ojo, ojo con Fran Carreño, si de ataque se trata, es uno de los pilotos que te sorprende en cualquier instante. Está siguiendo la línea, miren ustedes cómo van siguiendo el mismo radio de giro. Vamos al frenaje, aparece O'Fran tratando de atacar, ojo con Carreño. Vamos a ver cómo va en esta jornada, ahí en el Pozón, tratando de ir más por el centro que por fuera. Por fuera justamente iba Mauro Rubio. Ya a esta altura Mauro Rubio no está tranquilo. A esta altura Mauro Rubio comienza de verdad a todos los televidentes a ir más preocupado de mirar para atrás que de avanzar. Yo, eso es una de las cosas que me preocupa, cuando tú vas mirando mucho para atrás están más preocupados y se te van acercando. Te desconcentras absolutamente en lo que estás haciendo, en lo que ocurre con Mauro Rubio, que mira en cada salida de la curva inmediatamente para atrás y ahí lo capta la imagen y se lo estoy diciendo. Vamos que se puede, ahí está Fran Carreño atacando, vamos a ver el final de la recta. Le va a ganar la parte central y con esto también le va a ganar la cuerda. Ojo con Rubio en la zona del frenaje, estamos viviendo el GP1 realmente maravilloso. Vamos a ver Rubio, Rubio más para adelante que para atrás, papá, mirando por atrás, increíble. Ahí está Mauro, vamos a ver cómo ataca Fran Carreño, es el 1-2 de la categoría GP1. Estamos viviendo la vuelta número 2 con lluvia increíble aquí en la sexta región, pero eso no nos quita la pasión Bruno de poder decirles que hay una lucha maravillosa por el primer y el segundo lugar. Tienen que disfrutar esta jornada del campeonato de motociclismo GP3, por supuesto en nuestras redes sociales oficiales porque está apasionante esta primera carrera del GP1. Ya venimos con las siguientes, la lucha de Mauro Rubio por Fran Carreño por el primer lugar. Están ahí a solamente un segundo de diferencia, ambos pilotos. Me parece que se van a mantener ellos dos en la lucha por esta carrera hasta el final porque Pedro Cáceres que viene más atrás está en 9 segundos, ha cortado distancia, es cierto, pero aún está muy lejos de meterse en la lucha para quedarse con el primer lugar del podio. Atención señoras y señores, aquí estamos para revisar el resto del grupo, imágenes se queda, ahí está Rubio y Rubio un experto para mirar para atrás definitivamente en cada vuelta, pero mira, es bueno de alguna u otra forma porque va regulando en el momento que tenga el trazado para acelerar, lo hace y se saca algunas milésimas más, por supuesto, respecto de Fran Carreño que van ingresando a la zona de la recta, ahí está justamente Rubio, vamos a ver si Fran estirando el frenaje logra hacer algo. Ahí están dos líneas para poder acercarse al final de la recta, sigue la misma Fran, sigue la misma, el tercero aparece al fondo, Pedro Cáceres, Soto se mantiene cuarto, quinto Torre, sexto Vázquez, séptimo Martínez, octavo Manzur, noveno Orellana, décimo Morales, décimo primero, Sangüesa y Kevin Muñoz, señoras y señores, ahí está Rubio ingresando a la zona mixta, vueltas a la derecha, vuelta a la izquierda, parece también Fran Carreño, la diferencia, la diferencia es más, por favor, veamos cuánta diferencia tiene Bruno. 3,843 la diferencia por ahora para Fran Carreño, más atrás Pedro Cáceres con 13.5 y ya van apareciendo Juan Torres con 37 segundos, Juan Pablo Soto 38, está buena la lucha también por el cuarto lugar, pero ya están completamente despegados, tanto Mauro Rubio como Fran Carreño en la zona alta y Mauro Rubio sacando una diferencia importante acercándonos a la mitad de la carrera. Sí, veíamos recién a Fran Carreño, cómo levantaba definitivamente para que la moto no nadara ahí en ese pozo, la están tomando más por el centro que por fuera, ojo con eso, por fuera no hay tanto, el pozo es de la parte central hasta la cuerda, entonces podrían tomar la por fuera imagen nuevamente para el número uno, el puntero Rubio, 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 nos quedamos también con la casilla número nueve, es Matías Martínez, décimo para Morales, la casilla número ocho es para Alvarito Vázquez, Adrián Mansur está séptimo, sexto está Orellana, quinto está justamente Soto Torres, cuarto, tercero para Cáceres, Fran Carreño segundo y ahí está el puntero, ahí está justamente el número uno, Mauro Rubio llegando al final, al final de la recta porque todavía queda mucho, estamos en la mitad de la carrera, 3 de 6. Así es, se mantiene Mauro Rubio en la primera posición, la lucha también por el cuarto lugar entre Juan Torres y Juan Pablo Soto, menos de un segundo de diferencia entre ambos, también está Sebastián Orellana en la sexta posición, muy pegado con Adrián Mansur, otros que están luchando palma a palma en puestos, más atrás quedan Álvaro Vázquez, Alex Morales, Matías Martínez, Tiares Sangüesa y Kevin Muñoz. La mejor vuelta la tiene justamente Mauro Rubio, 3 minutos, 3 segundos, 651 milésimas, le saca 3 segundos, 800 al segundo lugar a Carreño, saca 13 segundos de diferencia al tercero, que es Pedrito Cáceres y ahí está cuarto Juan Torres, ahí aparecía también Fran Carreño, viene el tercer lugar, ahí está la imagen justamente con Pedro Cáceres, ahí está Pedro Cáceres, señoras y señores, vamos a ver, harta diferencia, bastante diferencia que se va justamente sumando en el vuelta a vuelta con Pedro Cáceres, imágenes para el tercer lugar, Pedro Cáceres que pasaba, justamente bajando a lo que es la chicana para enfrentar una nueva vuelta. Señoras y señores, seguimos por supuesto desde el Autódromo Internacional de Codegua, en plena recta, Mauro Rubio ya comienza a sacar vueltas de diferencia respecto a Tiares, ahí pasaba, Tiares Sangüesa, la única mujer en la categoría, ahí está Tiares, le saca una vuelta Rubio, viene más atrás Fran Carreño, comienza a acumularse la cuarta vuelta y vamos de lleno a la zona mixta para ir a la quinta vuelta. Señoras y señores, en la imagen, Rubio, Rubio, Rubio en el número uno. Atención que ahí va a aparecer Rubio y atrás viene Fran, prácticamente Fran Carreño estaría molando unos 100 metros de diferencia y atrás viene Tiares, felicitaciones para la única mujer en competencia, Tiares Sangüesa, ahí está número 80, aparece Fran Carreño, veamos por dónde pasa. ¿Cuál es la opción? Por fuera, por fuera, por la poza definitivamente. Sí, y a baja velocidad también lo tiene que hacer Fran Carreño que está alejándose cada vez más de Mauro Rubio, 4,533 la diferencia entre Mauro Rubio y Fran Carreño, más atrás queda Pedro Cáceres a 18 segundos, pero bastante seguro Pedro Cáceres se mantiene este ritmo para quedarse con el último lugar del podio. Juan Torres está a 49 segundos de Mauro Rubio, muy pegado a él, Juan Pablo Soto en esa lucha por el cuarto lugar. Recién pasa Sebastián Orellana a esta nueva vuelta, sexta ubicación para él, más atrás Adrián Mansur, Álvaro Vázquez, Alex Morales y Tiare Sangüesa, que pasó por ejemplo a Matías Martínez, ya fuera de la carrera Alex Saraya, allá la bendigo y Kevin Muñoz. Bien, señoras y señores, imagen para Fran Carreño en la moto de la 80, recordemos que está debutando en esta R15 y ahí está justamente Fran, debutando en esta serie el GP1, esta moto que lo va a estar acompañando en el resto de la temporada, ya está en el segundo lugar, pasaba ante Rubio, viene más atrás Cáceres, Torre y Soto, los cinco primeros por supuesto que van a ingresar a la penúltima vuelta, está, la penúltima vuelta señoras y señores, venimos bajando de arriba desde el valle, llueve copiosamente, la temperatura baja, el viento que amaina bese y que vuelve Carreño en la 80, descendiendo desde el valle, en la 11 viene apareciendo el puntero Rubio, ¿te diste cuenta en esa curva? Sí. ¡Wow! ¡Cómo va el charco! Es impresionante, vamos a la chicana con Rubio, aparece acá también nuevamente Fran Carreño y se alejaron del resto, ¿eh? Sí, no, ya están totalmente despegados Mauro, Rubio y Fran Carreño, lo dicho, Pedro Cáceres está a 14 segundos de Fran Carreño, difícil que pueda pelear ese segundo lugar, sí, debería tener asegurado prácticamente el tercer puesto de no mediar ningún inconveniente, porque recién están con 49 segundos de diferencia con el líder tanto Juan Torres como Juan Pablo Soto, tal vez la lucha más cercana que hay en estos momentos en la carrera es la por el cuarto puesto. Perfecto, perfecto, a ver si nos movemos un poquitito. Está complicado. Sí, 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 aquí está, perdón, 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 pero volvemos, volvemos, atención, aquí estamos para ir viendo justamente a los punteros en la zona de la recta, aparece Rubio, ahí está la última vuelta para el puntero, la última vuelta para Rubio, ahí está el exclusivo puntero para ir cerrando una carrera realmente espectacular, ingresa a la zona mixta, más atrás viene Fran Carreño, el agua en todos los sectores de la pista no ha sido impedimento para Rubio, para que pueda cumplir sin duda una carrera realmente espectacular, hasta el momento cero error. Así es, no se ha equivocado, han subido los tiempos de vuelta de la mayoría de los pilotos, tanto Mauro Rubio como Fran Carreño aumentaron sus tiempos, y aumentó la diferencia también Mauro Rubio, 8,708 la diferencia por ahora entre Mauro Rubio y Fran Carreño, Pedro Cáceres que está completando el podio a 21 segundos del líder, Juan Torres y Juan Pablo Soto que están en la lucha por el cuarto puesto, vienen recién pasando por la zona de la línea de meta, así que vamos a ver cuál de los dos terminará quedándose con ese cuarto lugar. Imagen para los últimos metros de la zona mixta, ahí está Rubio, vamos a revisar, atención, ahí estamos llegando a la zona de la recta, wow, mira cómo el agua lo detuvo, no lo puedo creer, y se derrapa ahí Juan Pablo, ahí se va a piso Juan Pablo sin inconvenientes para él, pero te diste cuenta cómo la curva lo bota por fuera al momento de llegar al pianito, se le cruza la moto, se va a piso, bueno, una lástima, una lástima, y bueno, qué espectacular la imagen, absolutamente, estamos en un cross country rally, es espectacular, increíble. Pero bueno, es parte de las condiciones, insistimos, es algo novedoso para el motociclismo chileno que se corra con lluvia, por eso lo estamos disfrutando, tratando de analizar las distintas variantes que tiene una pista como la del Autódromo Internacional de Codegua, bajo la lluvia, pero quien mejor se ha fiatado en esta carrera ha sido Mauro Rubio, que mantiene una buena diferencia con Fran Carreño, y que pareciera ser que va a ser el primer ganador de esta jornada. Así es, los últimos metros justamente para Rubio, tal cual lo estaba diciendo Bruno, está justamente con un buen pozo de tiempo que le permite mirar para atrás, y lo digo pozo para relacionarlo justamente con lo que estamos viviendo. Viene Rubio, mira, inclusive se da el lujo de mirar, notable carrera, va a cerrar Rubio ingresando en la última chicana para ir al Gurbón. Atención todos en la transmisión, todos en Chile y en el mundo, desde el Autódromo Internacional de Codegua, imagen para el exclusivo número uno, los últimos metros para aplaudirlo en su casa, aquí en la lluvia, viene el primero, atención, ingresando en la parte central ahora del Gurbón, ahí está, imagen para Rubio, los últimos metros de la recta, atención señoras y señores, esta tercera fecha en la vuelta con lluvia y toda, viene el primero, 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 notable, maravilloso, notable, increíble, ahí está el primero, 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 lo ganó Rubio, primer lugar. ¡Rubio, Rubio, Rubio, es el número uno! ¡No! Ahí está el gran y único uno del GP1, notable llegada, y el segundo lugar es para Fran, Fran, Fran Carreño. Carreño en el debut del R15, es el segundo lugar, ahí está Fran, terminando al final de la recta, y el tercero para podio, Pedro Cáceres. ¡Cáceres! Señoras y señores, Rubio, Carreño y Cáceres, en el 1, 2, 3, imágenes para Pedro Cáceres, el tercer lugar. Y los tres de arriba que no arriesgaron en las últimas vueltas, se dieron cuenta que tenían la diferencia necesaria como para mantener las posiciones en el podio, ni siquiera Fran Carreño, cuando notó que ya se le había escapado a Mauro Rubio, buscó asegurar el segundo lugar, así lo hizo de gran manera el debutante, y Pedro Cáceres, que marcó un mejor tiempo en esta última vuelta, con 3 minutos, 17 segundos y 888 centésimas, termina, completando este podio también la carrera, la completa Juan Torres, que en definitiva se queda con ese cuarto lugar. Bien, ahí la imagen se queda con Juan Pablo, luego de la caída logra mantener el quinto lugar, y más atrás aparecía Tiare Sangüesa, vamos a ir también al cierre de la carrera, con Juan Pablo Soto, que cierra en el quinto lugar, y por supuesto también para llegar hay que tener coraje, hay que tener fuerza, hay que, bueno, no es fácil llegar en estas condiciones. Así que felicitaciones también para Juan Pablo Soto, en el quinto lugar, cierra sexto Sebastián Orellana, el piloto de Antofagasta, Cerro Tiare Sangüesa, casilla número 10 también para Tiare, ahí está Orellana, Sebastián, está Tiare Sangüesa, la imagen se queda con la única mujer en competencia, y también nuestras felicitaciones para ella, correr en igualdad de condiciones con el resto, sin duda nos hace aplaudirla por la entereza, por la pasión, por la gallardía, por estar ahí, brillante definitivamente lo de Tiare. Por supuesto, y brillante los pilotos que han podido completar una carrera bajo estas circunstancias, ya vemos las mejores imágenes, por supuesto, de esta carrera, el GP1 que dio el vamos a las competencias que tendremos hoy en esta extensa jornada del Campeonato de Motociclismo, GP3, que se quedó con la victoria de Mauro Rubio en la primera posición, Fran Carreño en la segunda, Pedro Cáceres en la tercera, Juan Pablo, Juan Torres, bien digo, cuarta posición, Juan Pablo Soto en la quinta, Sebastián Orellana en la sexta, Adrián Manzur en la séptima ubicación, octavo para Álvaro Vázquez, noveno, Alex Morales, décimo, Tiare Sangüesa, Matías Martínez, un décimo, dudo décimo, Kevin Muñoz, y terminó retirándose de la carrera Alex Ayala. Así es, imagen justamente ahí, Sebastián, qué buena imagen, cómo, por supuesto, tratan de ir equilibrando el cuerpo respecto a la moto, ahí está Soto también, Orellana nuevamente, tratando de ir enfrentando la curva, ahí como va moviendo la cabeza, diciéndose qué hago en esta instancia, miren, ahí como se va firmando, también Juan Pablo Soto, piloto que tuvo una caída, pero que logró terminar de buena forma, a pesar de ello, en el quinto lugar, en Rubio, el puntero, también, cómo enfrentan las curvas, la verdad que fue, mira cómo, prácticamente ahí en la zona. Es que habían curvas que tenían pozones muy grandes, que hacía mucho más difícil, por supuesto, para los pilotos enfrentar esta carrera, va a ser interesante cuando Oscar Díaz ya esté con los protagonistas en la zona de pits, también conversar con ellos, cómo se enfrentaron en esta carrera, las dificultades que tuvieron, y también las estrategias que aplicaron cada uno de ellos para completar esta carrera, que te digo, bajo estas circunstancias, me parece que es el primer mérito que tiene cada uno de estos pilotos. Absolutamente. Ya viene llegando Mauro Rubio, no sé si... Ahí me escuchan, señor Tocci. Sí, ahora sigo Oscar Vale. Ahí viene llegando Mauro Rubio, Fran Carreño, los tres primeros lugares para esta carrera, el GP1, a bordo de la R15, estamos esperando ahí para que vean un poco el tema de la premiación, y les tomamos las declaraciones correspondientes. Mauro Rubio, que ya había ganado en la segunda fecha, Luchito, ¿no se te acuerdan bien? Había ganado en dos competencias durante esa jornada del mes de febrero. Así es, así es, tal cual, tal cual como tú lo estabas diciendo, Oscar, un piloto que está acostumbrado definitivamente a hacer podio y que ahora supo manejar correctamente las condiciones de la pista, las condiciones en las cuales están enfrentándose para que puedan haber logrado, sin duda, este número uno. Me gustaría también, no sé si ya tienen la nota justamente con Rubio, Oscar. Estamos esperando, estamos esperando, están tomándose las fotos y estacionando las motos, suben inmediatamente al podio, que ya lo movieron, está arriba en el segundo piso y lo tendremos acá para hablar justamente con Mauro. Desde la altura acá no se percibe, no se percibe muy bien, pero abajo en el piso, la lluvia, me imagino que es constante también. Sí, no ha parado, está más fuerte, el viento está también más fuerte y créeme que ya están todos, todos en los pits, acomodados porque la lluvia no ha parado, el viento es fuertísimo, cuesta hasta, hasta el tema de la visibilidad, porque aparte la lluvia cae como horizontal, entonces como que molesta los ojos, es un poco, es un poco molesta. Aquí está, tengo aquí a Mauro, un par de metros, vamos a llamarlo. Dale, dale. Ya vamos a estar con Oscar Díaz, por supuesto, en la zona baja, para estar con los diálogos, con los protagonistas, cuando nos digas, querido Oscar, ya vamos a estar con Mauro Rubio, el ganador de esta carrera, de esta primera competencia del GP1, que se quedó muy bien con la victoria, de manera clara, de volgada. Ya está muchacho, ya vamos Oscar. Brunito, está Mauro Rubio, felicitaciones, tremenda carrera, costó un comienzo, finalmente tomaste la diferencia de tiempo necesaria, para poder abrochar este triunfo, en esta jornada. Sí, estuvo muy entretenido, la verdad es que es la primera carrera con lluvia, que competimos, así que no sabíamos, cómo se iba a comportar la moto, ni los neumáticos. ¿Cómo, cómo, cómo, justamente, cómo afrontaste la competencia, cómo la viviste, por dónde pasó la clave para ti? Sintiendo, o sintiendo de a poco, porque en realidad, con el casco no se ve mucho, uno empieza a perder como el rastro de la pista, donde no hay posa, donde está más seco, y la verdad que es un poco de, no sé, de coraje, y tirarse nomás. Y a la vida, ¿cómo se dice? A la vida, ¿cómo se dice? Oye, además de eso, participarás durante la carrera, digamos, las próximas competencias, acá en la jornada, ¿no? ahora nos toca el GM3 Expert. Ya tomás un poco, digamos, la mano para saber dónde está la mejor parte del circuito. Exacto, por suerte sí, por suerte ya tengo una idea de cómo es con la otra moto, pero es muy difícil. Hablábamos en la segunda fecha, por allá en febrero, marzo, nos comentábamos un poco sobre lo que quería esta temporada, queríamos saber justamente ahora, en estos meses, cómo lo has hecho para, para lograr esos objetivos, que incluso mencionabas, llegaron, ojalá, tener los campeonatos, incluso también, ¿por qué no internacionalizarse? Sí, estuvimos parados todo este tiempo, como todos saben, pero la verdad que hicimos el esfuerzo para seguir entrenando, como afuera, incluso hasta con lluvia, y nada, con los objetivos siempre claros, queremos ganar el campeonato, esperamos que se siga corriendo, y bueno, muy feliz, quiero agradecer a mis auspiciadores, Combustibles Cabal, ellos son los representantes de Repsol en Chile, quiero agradecerles a M Graphics, que me plateó la moto, a Reaction Racing, Fulgaz, y Fulquine Pro, que me prepara. Perfecto Mauro, muchísimas gracias, felicitaciones. Ahí está entonces, Mauro Rubio, que sigue con la tónica, de las victorias, lo veíamos en la primera fecha, del campeonato GP3, en la segunda también, y ahora, ya parte su participación, y con una victoria, inmediatamente, en la categoría GP1, con esa R15, que está ya, en el centro del podio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!